Hola amigos, hoy este reportaje lo vamos a dedicar a la planta medicinal. La planta medicinal ha tenido muchísima importancia en la vida del hombre desde que el hombre existe. Es más, no sé decir, pero hay un porcentaje muy alto de medicina en la actualidad que está elaborada con planta medicinal. ¿Conocemos a una persona? Tenemos la suerte de conocer a una persona en el Valle de Iguña que ha sido amante de la planta medicinal, es recolector de ella, tiene en su huerta planta medicinal y se conocen muchas de las plantas que tenemos en nuestros montes de Cantabria. Es una tradición que la lleva desde niño, la aprendió de sus abuelos y que quiere seguir manteniéndola. Yo creo que es interesante que conozcamos este tipo de plantas. Yo creo que ha sido mucho para el hombre, como digo. Y nada, nos hemos acercado hasta su vivienda en el pueblo de Arenas de Iguña. La tenemos aquí, en su huerta, porque él ha conseguido alguna de estas plantas, tenerlas aquí plantadas en su huerta, nos las mostrará, nos dirá cuál es el valor de esa planta como medicina. Si es la hoja, si es la flor, si es la raíz. Y luego desde aquí nos iremos al monte a buscar plantas salvajes que también son medicinales. Así que nada, vamos a saludarle y vámonos a ello. Rafael, que nada, que ya estoy aquí. Bueno, hombre, ya es hora que llegue. Ven para acá, que vamos a hablar un poco. Vale. Bueno, tú dirás, lo que vienes a fastidiarme otra vez ya. Bueno, pues aquí tenemos a Rafael, que posiblemente sea de las pocas personas que tenemos en Cantabria que sigue con la cultura de las plantas medicinales. Tanto de las que tenemos en el jardín como de las que tenemos por los montes. Por los montes, sí. Que esto te viene, Rafael, esta es una tradición que te viene de niño, de tus antepasados. Sí, muchas de ellas de antepasados. El antojil no, el antojil he empezado yo con él. Ya estaba yo casado cuando empecé con él. ¿Es Cantabria una zona buena para plantas medicinales o tenemos por ahí otras regiones que haya más? Sí, hombre, todas las regiones tienen sus plantas, pero esta tiene varias. Lo que es que, como te dije, en verano son difíciles. De coger. La planta esta se coge más en invierno o en el tardío, en octubre, primavera. ¿Qué es lo que tienes tú aquí en tu jardín? Lo que iremos al monte, como hemos dicho antes. Aquí tengo el ajo de antohil. Sí. Que es este que hay aquí. Sí, lo veríamos a ver. Bueno, después tengo la aloe vera y el antojil, que es diferente. Eso, sí, que es el... Esto no es gordo y aquello es muy gordo, el antojil. Sí. Bueno, vamos a empezar por el ajo antohil. Bueno, el antojil. Seguro que a medida que vayamos trabajando en ello te vas a ir acordando. Sí, me voy acordando. Hay dos tipos. Estos ya, mira, estos han desaparecido. Ya, pero... Son de un ojo a baja y se da igual el grano o una cebolla. Oye, Rafael, que este que es el ajo antohil, este todo el invierno desaparece. Aquí no ves nada. Aquí no ves nada. Yo recuerdo... Entonces se marca con un... Yo no, porque aquí es donde están si lo necesito. Además lo tengo ya hecho en botella. Y si eso se mete una varilla de hierro de un palo y ya sabes dónde está. Yo te iba a comentar que este... El otro está a la vista. Este abunda mucho en la zona pasiega. En los pasiegos le marcaban con un palo. Aquí también, en toco yo de allí. Sí. Allí vi yo un caso, que os lo voy a contar, en aquella mata de arriba, ya sabes. Sí, para el ejido. El ejido, sí. Bueno, pues allí vi un caso oyendo a setas, un corto escarbando en el terrero con los cuernos. Y digo, coño, ¿qué ahora ese bicho hay? Me fui acercando y ya en esto, y fui allá. Y había unas cuantas cornucas ya marías en el terrero. Voy y la saco, que era la barba solo, los había comido, y era el ajo de Antojil. Y de qué los comía el corzo eso. Pues para fortalecer tendones y los animales son... No lo sé. Todavía estoy por saberlo. ¿Para qué sirve el ajo Antojil? Para los tendones, para fortalecer tendones y todo. Para los animales no hace falta que se los expliquemos nosotros. No, se hay más que el otro. Vale, pues sáquenos el ajo de Antojil. Verás. Esto es el ajo de Antojil. Ajo, ¿eh? Y esto, ahora se lava bien. Se van sacando todas estas conchas así, separadas todas ellas. Saca un par de ellas. Mira. Ahí, vale. Esto. Ah, sí, no saques más. Y esto ahora lo metes en agua, lo lavas bien lavado, y lo pones en un paño a secar al sol, y cuando está seco, se mete en una botella. Y después de meter una botella, la llenas de blanco o de mistela, como quieras. Y esto es buenísimo para la rotura de tendones. Espera, una vez, espera, antes de que cuentes para qué sirve. El meterlo en el blanco, en el... Para macerarlo, para mantenerlo todo el año. Claro, porque... Se puede tomar así. Eso es, eso es lo que yo quería saber. Así, cocido, en una tortilla lo picas, y se puede comer así. Lo puedes tomar de cualquier manera. De cualquier manera. Pero si lo quieres tener durante más tiempo... Eso es, tienes que meterlo en blanco o en mistela. Vale, vale, vale. Y entonces ya, esto no se pone muy gordo como el gran. Esto se pone como aceitado, en la botella. Sí. ¿Entendido? Y esto, para rotura de ligamentos, no lo veas. Aquí yo he curado a futbolistas en menos de tres meses del tendón de Aquiles partido. Ya he curado a tres, uno de Lared, otro de Reynosa, y otro de Corrales. Que son los que han curado con esto. Porque esto cura mejor que el otro, los tendones. Y el otro, bueno, el otro ya luego no lo cuentas. Cura también. Pero esto es más rápido para tendones. Sí. Como el otro es más rápido para el pulmón, para la artrosis, y para todas las cosas. Es mucho más rápido que esto. Esta si la vuelves a plantar, no, como que no ha pasado nada. No, no, esta no vuelve a la plantar. Esta la meto aquí y sale el año que viene. Lo tengo yo en esta orilluca, que no le da tanto el sol. Pues muy bien. Vámonos a otra. Este es el lado. Mira, esta es la celedonia. Ahora me acuerdo. La que no te acordabas antes. La que no me acordaba. La celedonia. A ver, muéstranosla. Dice un refrán. Cuando estás así un poco mal, dice, piénsalo bien, me decía. Que él te vendrá la memoria. Y cuando a mí me venía, también le venía a Gregoria. Vale, vale. ¿Y cuál es la celedonia? Pensándolo, esta, mírala. Esta es la celedonia. Esta, como da aquí. Anda, parece la hoja de la fresa. Esta a ver si la puedo partir. Mira. Vamos a ver. Y cuentan. Ay, mira, 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 qué bonito. Mira. Qué color más bonito. Esta la puedes plantar en casa, que mira, que tiene raíz. Sí. Esto, mira, hace poco, que tenía esta mano medio inútil. ¿Y dónde fue? Aquí, mira. Esta cortada. Esta cortada me la pegué con el cuchillo matando una gallina. Mira, como no tenía, no tenía para coger con la mano, se me daba la vuelta a Gregoria. Le tenía muerta. Y entonces le di, el primer día, tres veces así. Mira, 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 mira. Esto. Qué curioso. Como esto no hay yodo en el mundo que lo iguale. Y cicatriza rápido. Coño, lo das tres veces hoy. Lo dejas al descubierto. O le pones una venduca de lo que sea. O un espaladrápula le pongo yo. Mañana le doy otra y pasa otra y ya está seca la... O sea que este es un cicatrizante. Cicatrizante. Pero bueno, de esto... Oye, ¿esta me la regalas? Sí, sí. Sí, coño, ahí la. También la planto yo en mi jardín. Por aquí, por donde están los mudos. Sí. Mira. Ah, y de ahí te sale el yodo también. Y aquí sale... Oye, es curioso, ¿eh? Y aquí sale el yodo. Mira. Mira. Te lo vas dando en las heridas. Claro, y así no tienes que... En las quemaduras, igual. Esto es la hostia. Y así no tienes que partir la raíz. No, no tengo que partir la raíz. Y la planta sigue ahí. Aquí porque hay mucho y me es igual para tirar que no, porque si quiero voy a ir a la huesta y ahí para dar y tomar. Pero ya te digo, esto... Mira, fíjate. Mira que hay yodo. Sí, sí. Esto no hay yodo que lo iguale. Muy bien. Yo quemaduras... Yo sé meterme yendo a setas, meterme aquí un pincho, ¿eh? Y no poderle sacar, estar muy hondo, darle de esto, dos o tres días, y coño, ya no pincha, desaparece. Yo no sé si le consume o qué es lo que hace que desaparece el pincho. Oye, ya que estamos con cremas y tal, ¿tienes la aloe también? La aloe, sí. ¿Podemos ir a verla? Bueno, aquí vas a ver la aloe vera. Una planta medicinal muy buena. Que se hacen botes de cosas de ellas y lo venden en las farmacias esto. Para el cutis, también vale para heridas, vale para todo esto. La aloe vera es muy buena. Es una planta que se usa mucho en España. O sea, que estás inventido. Un protector de la piel. Y es esta, sí. Esta se emplea para muchas cosas. Y podemos ver cómo se consigue. Mira. Dinos a ver. Vamos a arrancar esta. Y ya te la llevas así, la planta. Mira, esta la vas cortando con la lavaja. Aquí. Mira. Lo que va echando. Y esto te lo vas dando si tienes granos o tienes por la piel, lo que tengas, te lo vas dando. Y es muy bueno. Las mujeres lo dan mucho para el cutis. Oye, mira cómo suda. Es como pecajoso. Es como pecajoso, sí, míralo. Y esto yo, cuando he tenido heridas o algo, también le doy la aloe vera, corto por aquí. Sí. Le doy a la herida que tengo. Mañana corto por aquí. Paso por aquí y va sudando. Y va dando de esto. ¿No ves cómo va soltando? Mira. Sí, sí, sí. Esta es la aloe vera. Esa famosa planta que se hacen muchas cremas para... Es cara de las mujeres para las heridas. ¿Tú sueles dártela de vez en cuando? La aloe vera es muy buena. ¿Qué es similar a la baba de caracol, podríamos decir? Mejor. Sí. No, la baba de caracol es cicatrizante de cojones, ¿eh? Sí. Esa es... no lo veas. También te la sueles dar. Sí. Yo ahora ya no, ya me das igual que soy viejo. Pero yo de joven me la daba y mucha gente. Para el cutis. Para no arrugarte, para estar... ¿Pero cómo lo sacabas? ¿Cómo se lo quitabas al caracol? No, al caracol, bien. Él mismo... Ah, le coges sí, pues... Según le coges, te lo da. Le sueltas por ahí, mañana coges otro y te lo da. Ah, bien, vale, vale. Y se lo da a muchas mujeres para el cutis. Pone el cutis muy fino y calma mucho las arrugas. El caracol también. Ah, mira, Tomás. Sí. Donde tenemos el diente de león. Anda, de esta no te habías acordado, ¿eh? Sí, sí. Eh, ya te cojo yo. Es esta, ¿no? Esta es, sí. Eh, ¿qué cojo? ¿Una hoja? Las hojas se cogen, sí. Las hojas. Vamos a ver, cuéntanos... Este es el diente de león. Sí. Este se coge, se pica y lo pones como si sería una lechuga. Ah, ahora me acuerdo para qué es. Sí. Lo pones como si era una lechuga y te lo tomas varios días en ayunas para desayunar. Le echas aceite y vinagre y un poco sal y te lo desayunas. Y esto es muy bueno para la piedra del riñón. Oye, Rafael, que esta es muy fácil para quien no la conozca de identificarla. Sí, sí, por la... Bueno, pero aparte ya de que la hoja es... Más la flor amarilla. Más luego una... Le llaman la meona. La flor amarilla que ya se ha secado. Sí. Más luego, esto que los niños llamábamos un reloj y lo soplábamos. Ah, sí. Es como una... Esto lo llamábamos nosotros la meona. O sea, no la toquéis de críos que os meáis y tal. Se llama la flor de la meona, que es diente de león. Esto viene mucho en los libros. Sí, esta es fácil de identificarla. Esta viene en los libros. O sea, esta para la piedra del riñón. Y esta, cuando hay arenilla en el riñón, te lo tomas cuatro o seis mañanas en ayunas. Así como está, con un poco de aceite y vinagre y tal. Y adiós la plana. Y va expulsando toda la arenilla que tienes en el riñón. Para esto es el diente de león. Pues vamos a ver si llegamos hasta la leche real o antogil. Antogil. Grano de antogil. Mira, pues por aquí tomas. Ahora te voy a enseñar. Voy a ir a por la herramienta para sacar uno. Sí, aquí lo bonito es ver cómo le sacas. Sí, vaya. Sea grande, sea chico, ahora le sacaré. Bueno, esto se sacaba primero con una azada y se exterminaban las matas. Y yo hace muchos años, como 40 y pico o 50, inventé esto de sacarlo con una gubia y un mazo. Y de todo no se ha vuelto a perder una mata más. Yo voy a Asturias a por ello. Ahí quería llegar yo. De las dos plantas que se obtiene el antogil, la más frecuente aquí en Cantabria es la otra. Es la otra. Esta también la hay. Sí, pero muy escasa. Pero exterminada, ¿por qué? Porque se ha arrancado toda la vida azada hasta que empecé, te digo yo. Y yo tenía esto aquí plantado. Y esto llevan aquí plantado igual 40 años. Mira donde asoma la cabeza del plátano. Espera, aquí quitamos esta hierba. Esta. Y ahora esta le metes lo redondo de la gubia al lado del plátano, ¿no? Sí. Por aquí abajo. Haces fuerza, haces palanca y ya está saliendo. Ahí tenemos. Mírale. Impresionante. Mírale. Este ahora le quitas esto. A la planta no le ocurre nada. Nada. Esa este año que viene le da como tiene este, pero para el otro año ya le da así. Sí, o sea que esta se la has quitado el año pasado. Hay que hacerle descansar. Yo arranco una mata un año en Asturias y al otro año la debo descansar. Y me voy a la otra mata, que tengo dos matas grandes. Y esto, mira. Esto ya es lo que se echa en la botella. Si le quitan la piel. Esto lo abres en cuatro pedazos y lo metes en la botella. ¿Entendido? Y esto lo deja almacenar pues tres o cuatro meses. Y a los tres o cuatro meses ya empieza a coger gelatina gorda. La manera de tomarlo. Yo he hablado con gente de la zona pasiega y me han dicho de dos maneras. Una persona me ha dicho tomar un vaso en ayunas durante nueve días. Sí, una botella. Y luego otra persona, otra persona también de la zona pasiega, me ha dicho que él se lo tomaba frito por la mañana, antes de desayunar. Y lo que hacía, bueno, hemos visto... Y yo también lo tomo. Hacer una tortilla con un huevo y cómeme la tortilla. Eso, bueno. Hemos visto que el ajo antojil... Cuando es de tendones. Que el ajo antojil tiene dientes. Esta persona me decía, la primera mañana, cuando empiezo a tomarlo, un diente en ayunas. La segunda mañana, dos dientes en ayunas. La tercera mañana, tres dientes. Hasta que llegues a nueve dientes. No, yo lo meto en la botella y tomo el líquido. Esto ya no lo tomo porque ya se ha marchado al blanco. O a la mistela, de lo que quiera de él. No es gordo como esto. Es más... Como un aceite irrefino. ¿Tienes en las botellas hechas de los dos tipos para que nos lo muestres? De los dos, sí. Pues vamos a verlo si te parece. Sí, bueno. Aquí. Mira, desde que estoy, eso ya... 10 o 15 días... He estado tomando esta botella. Mira que yo me quito. Mira cómo sale esto, mira. Mmm. Mira, cómo se vuelve para la botella. Es una gelatina pura. Sí, sí, sí. ¿Entendido? Mira. Oriol, si lo hemos visto. Sí, sí, mira. Esta ya la terminé. Bueno, voy a guardar esta herramienta. Y ahora te saco una botella del otro. Es diferente. Esta, mira, aquí se ve perfectamente... Esto es el lado, ¿sabes? Los dientes. Después del lavado y tal, lo lavas bien o secas. Y lo metes aquí y la llenas de blanco. Aquí tenemos el que acabas de sacar, el plátano, que le falta el mordisco. Sí. Y tú lo has pegado. Y ahí tenemos los dientes del ácido, que son mucho más pequeños. Los dientes del otro. Y ahora la contextura de ello podemos verlo en un vaso. Lo que decías que esto es más... Es que no se pueden abrir, se la abre y se pierde. Sí. Esto es un vino blanco, te queda como si fuese aceite. El del ajo. El del ajo. Y esto otro no, esto te queda... Y este que es el del plátano, te queda mucho más. Más espeso. Mira. Mira. Esa es el nombre, ¿te acuerdas? Esto es el trébol zarzoso. Es parecido a la hoja de zarza, mira. Mira, ponla más... Ahí, espera, Rafael. Ponla más. Y esto me lo enseñó a mí un ingeniero francés que montó un normonquiano. Y me dicen, padre, ¿qué planta medicinal tenéis aquí? Pues, ¿para qué es esto? Para las hemorroides. Esta coge de esto 21 plantas, 21 hojas de estas. Es como una corredera, mírala. Le llaman el trébol zarzoso. Coges 21, las metes en una gasa, le das una vuelta. Coses la gasa y con un imperdible te la pones aquí en el canzoncillo por dentro. ¿Eh? Y todo el tiempo que lleves esto encima, de no tomar mucho alcohol o picante, no te molestan más las almorranas. ¿Por qué no le cuentas a quien vea este reportaje de todos los 20.000 que me sé tuyos, uno que tienes muy gracioso, de cuando tú eras, que no es ningún chiste, que fue verdad, cuando tú eras un niño, que venían titiriteros por los pueblos, con una cabra, con un mono y hacían... Y vinieron arenas, ¿no? Ah, sí. Cuéntale, cuéntale. El mono, sí. Cuéntale, cuéntale. Un día pues vinieron esos titiriteros y se les escapó el mono y tiró por la carretera esa de a Nievas. Y yo iba pescando por el río a Nievas y una sombra, todo el día de lado a lado del río. Pero los titiriteros pusieron como una recompensa, ¿no? Sí, daban 500 peletas entonces por coger el mono. Claro, porque si no, no podían hacer la... ¿Quién sabía dónde estaba el mono? Y coño, yo iba pescando por el río, tirando la caña, y se ve que el mono iba de árbol en árbol y me veía a mí y saltaba otro árbol. ¿Y tú veías la sombra? Y yo veía a la sombra y digo, jay, aquí cuando miro digo, un mono. Digo, me cago en ti, ¿cómo le cogeré yo? Digo, pues este le tengo que coger yo. Y viendo películas y cosas, digo, pues este hay que inventarse algo. Me quité las catriuscas de pescar, las tiré así fuera del río en el prado, y el mono venga a mirar desde el cajillo. Y venga a mirar. Y yo cogí las catriuscas, me las metí, las amarré en la cintura, entré al río y empecé a pescar. Ahí que se baja el mono y va derecho a las catriuscas, y se las pone, las amarra la cintura. Entonces, ya a correr, le cogí, no podía correr con las catriuscas. Ahí te dieron la recompensa. Sí, sí, 500 peletas, entonces, joder. Estaba aquí la trucha a 7 duros y fíjate las que me dieron. Le trae 500 peletas que me dieron. Joder, un poco de asca para el mono. Estando aquí en pleno verano, estalló la guerra española, y ya no pudimos volver a Francia. Y nos tuvimos que quedar aquí en España. Hasta que se acabó la guerra. Y después de eso, pasamos toda la guerra aquí, y vinieron bombardeando. Nos tocó el bombardeo de los aviones, y bombardearon y mataron a mi abuela que estaba ahí, en ese callejón. ¡Suscríbete al canal!